Según la página del Instituto Cultural del León, el programa de charlas de la Galería Jesús Gallardo continuará este jueves 23 de junio con la participación de la musicóloga Liz Espinosa Terán, quien hablará sobre un recorrido por el paisaje sonoro de Jorge Reyes en punto de las 19 horas en la planta alta de la Galería. Este proyecto reúne los sonidos de la naturaleza, mercados y voces del hermosísimo estado de Michoacán. En un comunicado señala que después de celebrar una amena conversación sobre lo que pasa antes de abrir al público una exposición de arte, esta charla tendrá mucho propósito y sentido, ya que habla de la gran tradición que ha logrado rescatar este artista y es que a través de la música reúne los sonidos prehispánicos con los más naturales escenarios que se pueden encontrar en este país. Con información de Bajío TV.